Muy buenos días, jueves 8 de octubre 2020. En cuanto a los mercados internacionales, es decir, que en Asia las bolsas chinas siguen cerradas por feriado nacional y el último día de transacciones fue el 30 de septiembre. En Japón, la bolsa de Tokio, es decir, el Nikkei 2025 cerró con un alza de 0,96%, lo mismo que en Seúl, el Cospi 200 cerró positivo 0,04%, mientras el Hansen de Hong Kong cerró con una caída de 0,20%. Las expectativas respecto a la posibilidad de un acuerdo parcial sobre el paquete de alivio en Estados Unidos impulsaron la confianza de los inversionistas. En Europa, todas las bolsas en positivo, las bolsas europeas, vuelven a subir motivadas precisamente por las expectativas de un nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos, así como buenas noticias de empresas. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben 0,78%, 0,84% y 0,77% respectivamente. Ayer por la noche, se llevó a cabo el debate presidencial entre el vicepresidente Mike Pence y la nominada demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, donde afortunadamente pudimos presenciar un debate con propuestas, ideas y críticas, pero al nivel que se espera de las más altas autoridades del país más importante del mundo, tanto por su peso político como económico. Respecto a las actas de la FED de la reunión de septiembre, se confirma lo conocido por todos en cuanto a que se pide un mayor apoyo fiscal que contribuya a la recuperación que se seguirá impulsando desde el lado monetario. Las tasas seguirán bajas por mucho tiempo, no se contempla un alza hasta por lo menos 2023, con el objetivo de alcanzar nuevamente el pleno empleo, al que no se espera que llegue hasta después de 2023. En cuanto a baterías primas, el cobre baja un 0,64% y se transa en 3,033 dólares la libra. El petróleo Brent sube un 1,81 a 42,77 dólares el barril y el WTI sube un 1,68% a 40,61 dólares el barril. En cuanto a noticias económicas de Chile, se reportó el IPC de septiembre, que registró una variación mensual de 0,6% versus un 0,3% esperado y 0,1% anterior. En septiembre de 2020, el índice de precios entonces notó la variación mensual de 0,6, acumulando un 2,1% en lo que va del año y un alza en 12 meses de un 3,1%. Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y equipamiento y mantención del hogar y la disminución de bebidas alcohólicas y tabaco. Entonces, en el noveno mes del año, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y solo dos presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con alza en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un alza de un 1,8%, lo que implica 0,365 puntos porcentuales dentro del índice. Y equipamiento y mantención del hogar, que registró un alza de un 1% y que ponderó 0,066 puntos porcentuales en el índice. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron 0,232 puntos porcentuales en conjunto. A su vez, entre las divisiones que registraron bajas mensuales de sus precios destacó bebidas alcohólicas y tabaco, menos 0,5%, que incidió en menos 0,022 puntos porcentuales. Respecto del IPC subyacente, es decir, IPC menos alimentos y energía, registró un alza de 0,3% mensual en septiembre, donde alimentos, dijimos, evidenció un alza de 1,8%, mientras energía registró un alza de 0,3%. En el informe escrito también va un gráfico que es muy didáctico y cada una de las partidas entonces con su impacto dentro del IPC. Muy buenos días. Gracias.